Desde hoy, gatos y perros con menos de 10 kilos de peso podrán viajar en la cabina de los aviones en su respectivo huacal. Así lo reglamentó la aeronáutica civil. Excelente, me parece que la pueda llevar uno, porque si vamos a llevarla en equipaje, seguro que ya no muere la luna, le da un infarto. Todo está muy chiquitico y viajar solo una hora siquiera lo estresa mucho. Para los perros lazarillos o de terapia como Sakura, esta boxer que acompaña a su dueña, el viaje también puede hacerse en cabina como se venía haciendo. Porque ella es un perro de terapia emocional, entonces ella me acompaña porque le tengo como miedo a volar. Me piden el certificado internacional de salud, de viaje y me piden el carnet de vacunas al día. Los perros que pesen más de 10 kilos deben ir en bodega en su respectivo huacal. A no cancelar y el permiso de las vacunas que sea al día. Según la norma, la presencia de mascotas en cabina no representa ningún riesgo para el vuelo, siempre y cuando los propietarios de estos animales cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias en cada ciudad o país.